¡No se lo hace nada! ¡Cante, tante, tante, tante! ¡Ya se lo hace! ¡Ya acabo! ¡Acá, tante! ¡Que sueño bonito! ¡A mí, vela! ¡Yo voy! ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Toma! ¡Ya, María! ¡Te he matado! ¡He matado a tu amigo! ¿Así te sientes feliz? ¡No! ¡Ven! Aquí en la leche es muerto. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Mía! ¡Fíjate! ¡Ahora se quede un putazo! ¡Ya está muerto! ¡Pero no! ¡No, no está muerto! ¡Fíjate cómo llegó! ¡Venga a chetar! ¡No te eches! ¡No te eches! ¡Tráiganme las esposas! ¡Compañero, tráiganme las esposas! ¡Estoy herido! ¡Rápido! ¿Crees que soy ratero?